Al volver de la pausa, entrevista con el alcalde de San Pedro Ayambú El chapín que vive en Marte este año El Comunacional espera poner en órbita el primer telescopio que diseñó Afuera hace frío, menos 10 grados calcios Es un día cálido si se piensa que el planeta rojo puede descender a 143 centígrados Eric Tijerino a sus 28 años es el ingeniero encargado de revisar si los sistemas de la cápsula Que mantienen con vida a él y sus 5 compañeros estadounidenses están bien Principalmente los trajes presurizados Pues un pequeño rasguño implicaría la muerte inmediata del astronauta En realidad, la tripulación vive desde el pasado 15 de diciembre En una zona remota del desierto de Utah, Estados Unidos No es un lugar secreto, pero su acceso es tan complicado Que puede simular un planeta sin vida humana El proyecto durará poco menos de un mes Y es dirigido por The Mars Society Una sociedad certificada por la NASA Donde se prueba equipo que será lanzado al espacio Aunque los tripulantes podrían salir de la base Sin necesidad de ponerse la vestimenta especial Deben hacerlo como parte del experimento que ponen a prueba La posibilidad de habitar en Marte Envían informes sobre los hallazgos Y padecen de temperaturas bajas Como si realmente estuvieran fuera Por poco lo linchan ¿Qué tienen en común los últimos 4 muertos violentos En La Lagunía y Lo de Reyes? La respuesta es Todos son vecinos de Prado de la Lagunía El fallecido en la entrada del cementerio de Lo de Reyes El pasado 27 de enero De mayo del 2012 Con señales de haber sido amarrado Y que le arrancaron la piel de la cara Y este fallecido en la entrada de Atos De Lo de Reyes hace pocos meses Que supuestamente asaltaba Y otro entre la aldea de Tres Sabanas Un asilo de Reyes Que le arrancaron la piel de la cara Y los órganos internos Y una joven que fue asesinada Dentro de su vivienda Un par de días antes de Navidad Es un secreto a voces Que las personas que han sido asesinados Participaban en actos vandálicos El sábado pasado Según vecinos de Llanos Uno Notaron que Una persona Que no es del sector Ingresó de forma violenta A una vivienda Al conocer ellos Quienes viven en la vivienda Y notar que al joven No le conocían Decidieron Interceptarle el paso Para saber Por qué Entró Al lugar Y sustrajo las cosas ¿Cuál fue su torpeza Que se llevaba En sus manos Mercadería de la vivienda? Y la Propietaria Fue alertada Y dijo No saber Ni quién es Él Ni por qué Llevaba la mercadería De su propiedad La propietaria Del inmueble Se dedica A la venta de calzado Y los vecinos Al ver que se trataba De un supuesto robo Le acorralaron Y al no dejarse Detener Optaron por Detenerle a la fuerza Y mientras más Ademanes Hacía el supuesto Delincuente Más ellos Por Apresarle Entre jalones Y empujones Tenía ya prácticamente Empaños menores Y la policía Fue alertada Y al ser llevado Por la policía Dijo a llamarse Sergio Bimer Grajeda Santos Pero no presentó Ningún documento De identificación Que corre Que en realidad Se llamaba De esa manera Pues es sabido Que los malhechores Que tienen delitos anteriores No dan su nombre Para que no se les reconozca Que han Delinquido Anteriormente Grajeda Supuestamente Tiene 22 años Y es de Nueva Concepción De Quizate Escuintla Pero Actualmente Reside en Prados De la Lagunilla Buen día Señor Alcalde Un gusto Como siempre Venirle a saludar Estamos A cumplir Un año De que Hace su Toma de posición No es lo mismo Verla venir Que tenerla enfrente Dice el refrán ¿Qué diferencia Encuentra usted Entre En lo que era Antes de su toma De posesión Ahora En lo personal O sea Usted Considera Que Que encontró La municipalidad Como Como usted Se esperaba Sí Bueno Gracias Por la entrevista La verdad Es que Antes De ser alcalde Cuando era candidato Pues Se rumoraba Que había Muchas deudas Pero hasta No estar uno acá No se da cuenta Es la realidad Ahí sí La verdad Nos imaginaba Que eran Unos 5 O 8 millones De deuda Pero la sorpresa Cuando llegué Acá Son 35 Mielos De deudas De la municipalidad Y es preocupante Porque Por lo menos La deuda En la empresa Eléctrica Cada día Va subiendo Y subiendo Más Después Hemos tratado De hacer Convenios Con ellos Pero no hemos Podido Y no podemos Nosotros Tampoco Verdad Ahí sí Que Hacer propuestas Que no vamos A cumplir Y por otro lado Pues Más que todo Son las deudas Que nos curumo Más nosotros Porque Hay convenios Con las instituciones Bancos Que se vencen Hasta 2018 O sea Que sí Vamos Para el largo Esto Pues Y es lo más Preocupante Pues Porque Con deudas No se Cuesta salir Adelante Cuesta que Un municipio Salga adelante Pagando intereses Pues La municipalidad No tiene Ingresos propios Tampoco Verdad No hay Reglamentos Tumulos Que sea Reglamentos Para incrementar El servicio El agua Contable Porque El agua Debe ser Sostenible Pero no lo es Pues Verdad Entonces Yo quiero Mandarle un mensaje A la población Pues También Por ese lado Verdad Que nos ayuden Pues Verdad Yo como Beto Aquí no tengo Toda la voluntad De servir Y el pueblo De sacar El municipio Adelante Pero solo Beto Aquí no No lo va a poder Hacer Necesitamos Pues Verdad Por favor Que nos Ayude También Verdad La población Verdad En que Se ponga El día Con Con el agua Que tiene Trazada Con los pagos Con la nueva Con la nueva Cuenta También Verdad Que nos Ayude Verdad Porque Realmente Nosotros Estamos Subsidiando Acá El agua Contable Que es Lo más Preocupante Como un En el trabajo Bueno Hay muchos Problemas Acá Verdad Muchos Problemas La gente Viene Por Muchas Necesidades Lo primero El mismo Dice Son Son las carreteras También Verdad Que Al no haber Carreteras O Ahí si Que necesita Mucha reparación Y si no hay Dinero Para repararlas No hay acceso También Verdad Entonces Este Ese sería Lo otro Asunto También Revisar Que esté Grabando Bien Y Fíjese Que En campaña Recuerda A usted Que lo Entreguisamos Por parte De Nuestro Diario Y Básicamente De todo Lo que La gente Mostraba Su Inconformidad Con La anterior Administración Era Basada En Cuatro Puntos El 31% Su Principal Problema Era Lo Del Agua Que Es El Tema Que Usted Acaba De En Ese Tema Del Agua Que Tanto Por Ciento Creer Que Avanzado O Sea Siente Usted Que Ha Resuelto El Problema A 50% De Cómo 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 Califica Usted Ese Proceso Siente Usted Que Se Ha Resuelto Antes De Llegar A Acá Las Colonias Voy a Tocar El Punto Un Ejemplo Las Colonias En Las Colonias Habían Meses Que No Les Caía El Agua La Gente Compraba Por Todo Lado Las Pipas De Agua Que Le Salía Más Caro Y Nosotros Gracias A Dios Ya Estamos Casi Milla De Administración Y Yo Siento Que Antes No Les Caía El Agua Por Meses Hoy Si No Les Calle Por Diez Días El Agua Si Mucho Dejamos Nosotros La Comunidad Por Diez Días El Agua Es Porque No Tenemos Dinero Para Comprar El Diesel Pero No La Queremos Pone Nosotros Entonces Caemos A Lo Mismo Otra Vez Que Neitamos Entradas Fondos Propios Para Poder Si Nosotros Tenemos Dinero Acá Para Echarle Diesel A Las Porque Ahora Se Le Está Echando El Agua A La Gente Dos Vezes A La Semana Verdad Y Yo Considero Verdad Que Seguimos Poniendo La Dos Vezes Por Semana La Gente No Se Va A Dejar El Agua Verdad Entonces Porque Estamos Sacando Un promedio Que Les Cae Un Día Así Un Día No Verdad Esa Dineta Mía Puede Verdad Por Lo Un Día Pero Necesitamos También Que La Gente Nos Ayude También Perfecto Y La Segunda Gran Demanda De Las Personas Era El Tema De Las Calles Y Estaban Como Usted Recordará En Ese Tiempo Y Salía Uno De Un Bache Para Y Se A Otro Como Ha Ayudado Su Administración Para Resolver Ese Problemas Y Que Tanto Se Ha Avanzado En Ese Proceso Bueno Me Habla De Las Carreteras Terracerías O De Asfalto Las Calles Cuando Se Le Preguntaba A Las Calles Entonces Igual Bueno Nosotros Este Como De Pavimento De Asfalto Tenemos Mucho Pues Si Hablamos Del Tema Del Asfalto Pues Nosotros Hemos Estado Ahí Pues Va Presionando Verdad A Cobial Que Nos Echen La Mano Nos Ha Costado Porque Es Difícil Trabajar La Situación Va Que Ellos Tienen Mucho Trabajo Y Nos Ha Costado Verdad Pero Gracias Dios Nos Ha Hago Bastante Y Nos Ha Hago Bastante Si Hablamos De Cartera De Tarserías Pues Hemos Trabajado Bastante También Verdad Y Nosotros Tenemos Ya Una Deuda Por Ahí Con Algunas Empresas Pues Verdad Que Realmente Pues La Gente Presiona Y Presiona Y Uno Pues Tiene Que Tratar La Manera De Y Se Han Hecho Varias Osea Bastante Mantenimiento Y Este Yo Pienso Verdad Que Vamos Mejorando Un poco A Poco La Situación Yo Le Hacía La Pregunta Hace Un Rato Sobre Porcentaje Usted Me Podría Dar Un Porcentaje En Lo Del Agua Cuanto Ha Resuelto El Problema Cuanto Calcula Usted Pues Yo Pienso Verdad Que Antes Tal Vez Un Porcentaje Estaban Anterior Tal vez Tenía Un 10 Porciento Verdad Yo Considero Que Nosotros Ya Vamos Por Un Nosotros Ya Mejoramos Un 50 Porciento Por Lo Menos Y Tenía Un 10 Pongan Tal Vez Habría Un 30 35 Porcento Que Para Que El Agua Se Mejore Bien Verdad Pero Más O Menos Tenemos Un 65 Porciento Bien Y En Calles Como Considero Estén Porcentaje Pues Lo Que Pasa Es Como En Calles Verdad Este Uno Arregla Las Calles De Estuve En El Invierno Y Caemos A Lo Mimmo Otra Vez Verdad Pero Si Se Mejore Bastante La Mimma Gente Se Ha Dado Cuenta De Que Se Están Trabajando Y Se Sigue Trabajando Para Y Como Recalca Recalcaba Pues Antes Que No Tenemos Fondos Para Trabajar Una De Las Quejas Que Tenían Las Personas Que Se Planteó Para Para Mostrarlo Para Hacer La Entrevista Anterior Era Decía Que Se Vea El Trabajo Considera Usted Que Se Ha Visto El Trabajo De Su Administración Pues En Un Año Yo Pienso Que Es Muy Difícil Porque Esta Municipal Acaba Yo Considero Una De Las Municipales De Guatemala Más Pobres Más Abandonada Más Discriminada O Como Quiera Llamar Mayormente Que Yo Soy De Oposición Que Yo No Quiera Verdad Así Me Tiene El Gobierno Por Ser El Único Alcalde Del Departamento Guatemala Líder Y Eso Me Ha Me Ha Cortado Mucho Mucho A mí También Verdad Porque No Hemos Podido Avanzar Mucho Pues Verdad Porque Yo Vuelvo A Decir No Voy A Que Este Año El Año Pasado Tenían Un 17 Casi 18 Millones Para Ejecutar En Obras Y Cuando Solamente Me Dejaron 6 Millones Entonces Ahí Me Están Quitando Como 12 Millones Pues Ahí Entonces Pero No Me Lo Quitaron Amigos No Se Lo Quitaron Al Pueblo Verdad Como Les Digo Hagámoslo Por El Por El Toquino Verdad Entonces Este Eso Nos Afecta Mucho A Nosotros Verdad Y Aún Pues Han Hecho Varias Calles De Pavimentación Verdad Y Se Han Hecho Algunos Pozos También Ahí Que Se Han Equipado También A Pesar Que En Un Año No Se Ve Mucho Verdad Pero Esperamos Que 22 Que Se Ve El Trabajo Y 10 Por Ciento De La Basura Se Ha Avanzado En El Tema De La Basura No Ahí No Se Podió Avanzar Porque Ya Estamos Ya Estamos Ya Conciendo Un Terreno Municipal Lo Que Nos Falta Para Poder Pues Un Tema Precupante También La Basura Verdad Como Recarlo Que Hay Mucho 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 Que Hacer Mucho Trabajo Verdad Y No Alcanza El Tiempo Y Si Hubiera Dinero Por Otra Cosa También Pero Como Todo Es Gasto Tenemos Que Tener Dinero Para Comprar Un Municipal No Lo Tenemos Y En Verdad Pero Yo Pienso Que Este Primero Vamos A De La Basura El Resto De Redunda A Una Sola Cosa Es Orden Si Hacen Hacen Esfuerzos Por Parte De Esta Municipalidad Para Regular Todas En Las Diferentes Ramas Que Ve La Municipalidad Hemos Tendido Acercamientos Con Las Asociaciones Del Transporte Y Hemos Tendido Ya Reunidas Con Ellos De Y De Yo Les He Llamado La Atención Verdad Porque Acá Se Quega Mucha La Prolación Del Mar Servicio A Maltrato Al Usuario Pero Ya Estamos De Levanto Con Ellos Dicen Que Van A Mejorar Con El Servicio Y Le Estamos Dando La Oportunidad También Para Que Trabajen Y Que Todos Juntos Podamos Salir Adelante Lo Todo Trabajo De La Man Perfecto Señor Alcalde Gracias Por Este Tiempo Una Última Pregunta Y Luego Le Dejo Las Cámaras Para Que Le Pueda Mandar Un Mensaje A La Población Cómo 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 Ve Uno Si Uno Está Trabajando En Algo Y Ve El Proceso De Trabajo Sabe Uno Cómo Va A Terminar Cómo Siente Usted Que Su Administración Siente Que Va Bien Enfocada Siente Que Va En Un Buen Camino Pues En Primer Lugar Gracias Por La Pregunta Verdad Porque Acá Se Trataba De Planificación De Y De Ordenamiento Verdad Y De Y De Organización Verdad Más Que Todo Vamos Por Buen Camino Verdad Vamos Por Un Camino Como Acaba Hace Ratito Nosotros Hicimos Una Municipalidad Más De 22 Años De Abandono Pues Verdad Que No Había Interés En Digo Verdad Las De 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 Nos Están A Nosotros Pues Estén Matando Como Dicen Muchachos Verdad Pero Yo Siento Verdad Que Unos Unos Tres Negros En Lo Más Duro Verdad Y Después Pues Tenemos Que Ir Haciendo Más Proyectos Verdad Más Hora Verdad Ver Puede Hemos Programa La Gente Más Necesita Que Ver Lo Necesite Pues Verdad Pero En Este Vamos Bien Verdad Vamos Bien Verdad Si Hablamos Un poquito Política Verdad Si El Doctor Gana La Presidencia Y Reto Aquí No Se Logra En Elegir Dios Primero Y El Pueblo Y Nuestro Municipio Va De Adelante Los Cuatro Años Le Dejo La Cámara Para Que Usted Le Enví Un Saludo Final A La Población Ya Bueno Pues Muy Buenos Días Aquí Les Saluda Beto Aquino Alcalde San Pedro Yampuc Quiero Pues Aprovechar El Momento Para Dir Las Palabras A Usted Que Dios Pues Me Los Guarde Mucho Que Este Año Sea Un Año Lleno De Prosperidad Y Que Este Año Sea Mejor Para Todos Que Este Año Oigan Muchos Por San Pedro Yampuc Y No Solo Es Lo Que Loco También Y Que Cada Día Vayamos Creciendo Más Que Se Vaya Desarrollando Nuestro Municipio Por Lo Cuál Acá Beto Aquino Les Llamó A la Población Que Nos Ayuden Que Nos Ayuden Que No Tienen Ingressos Ingressos En La Municipalidad Y Recuerden Que Todos Los Ingressos Que Entran Acá Solo Se Les Da La Vueltecita Nomás Y Eso Regresa A sus Comunidades Tanto Como Carreteras Agua Potable Alumbrado Público Hay Que Hacer Mucho Para San Pedro ¿Verdad? Pero Beto Aquino Puede Tener Toda La Voluntad Y Toda La Intención De Trabajar Con Ustedes Pero Si Beto Aquino No Tiene Dinero Para Trabajar No Se Puede Hacer Nada Así Es Que Aprovechemos Puede Que Tiene Un Hombre Puede Tiene Toda La Proyampuc Está Tan Solo A 16 Km De La Capital Y No Es Justo Pues Verdad Que Estemos Tan Abandonados Pues Como Lo Miramos Pues Verdad Y Les Pido También Paciencia También Verdad Que Me Tengan Paciencia Porque Esto Acá Pues Está Duro Verdad Hay Muchas Deudas Esta Municipalidad Encarece Más De 32 Millones De 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 Y Hay Convenios Con Las Instituciones Así Es Que Yo Les Pido Su Colaboración De Cada Uno De Ustedes También Pues Verdad Que Nos Ayuden A Salir Adelante Y Estoy Seguro Con La ayuda De Dios Y Ustedes Nuestro Municipio Va A Salir Adelante Así Es Que Les deseo Un Buen Año Pues Verdad Que Este año sea mejor Para todos Y Saludos a todos Gotitas De Salud A Continuación Nuestros Amigos De Internatura Nos Dan Consejos De Salud Para Nuestros Hijos Ahora Que Entran De Nuevo A Clases Buen Día Doctor Un Placer Saludarlo Cuéntenos Cuál Es Su Nombre Mi Nombre Es Aldo Chan Soy Médico Naturópata En Día Es Quiropráctica Y La Cultura Perfecto Cuéntenos Que Es La Quiropráctica La Quiropráctica Es Un Sistema Médico Que Se Ocupa De La Salud De La Espalda De La Columna Vertebral De El Funcionamiento De Todos Los Nervios Que Salen De La Columna Vertebral Hacia Nuestro Cuerpo Perfecto Mi Pregunta Básicamente Ahora Viene Enfocado En Que Los Patojos Van A Entrar A Estudiar Y Hay Que Comprarles Zapatos Y Hay Que Comprarles Corusón Entonces ¿Vas Pasar? No Termina Ok Entonces Hay que Comprarles El Bolsón Y Hay que Comprarles Zapatos Y A Veces Los Los Zapatos No Son Adecuados Para Los Niños Entonces ¿Cuáles Son Los Zapatos Más Adecuados Para Un Estudiano Los Zapatos Más Adecuados Para Los Estudiantes En General Los Zapatos Tienen Que Dar Además De La Suela Para Que No Nos Incomode Caminar Dar Un Sosten Sobre Todo La Parte Del Talón A Los Niños Para Que Tengan Buen Soporte En La Parte Del Talón Tiene Que Ser Relativamente Rígido O Ser Material Semiflexible Pero Que De Soporte En La Parte Del Talón Es Importante Que Los Zapatos Tengan Un Pequeño Taconcito Tengan Un Pequeño Para Levantar Y Eso Mejora La Posición De Los Niños Al Caminar Y Al Hacer Ejercicio Hay Que Evitar Los Zapatos Que Tengan La Suela Completamente Lisa Que Y A Futuro En La Parte De La Colum Muy Bien Esto Es Con Relación Al Zapato Para Niño Hay Un Problema Grave En Esto De Que Los No Les Duran Mucho A Los Niños Y Les Compran Zapatos Más Relacionados Con Zapato Militar Que Otra Cosa Es Mal Ese Zapato El Zapato No El Zapato No Debe Ser Tampoco Demasiado Rígido Que No Permita El Movimiento De El Pie Tiene Que Estar Cómodo Muy Rígido Que No Se Pueda Mover Porque El Pie Completamente Inmóvil No Tiene Sus Ángulos De Mimiento De Las articulaciones Correctamente Ni El Zapato Totalmente Flácido Si Muy Suave Que No Ayuda Que No Da Soporte A Los Ya Le va A tocar Su Turno Para Que Pase A Exponer Temas Ya Es Que Lo Que A mí Me Da Cólera Si Vos Quieres Hablar Con Chano Tienes Que Poner Frente A Una Cámara No Se Ni En Su Casa Bueno Volviendo Al Tema Es Es Mismo Para Niñas Es Similar Para Niñas Lo Todo De La Niña Lo Que Tener Presente También Es Que Ellas Su Tendencia También Se Combina Con Lo Estético No No Podemos Comprar Los Zapatos Muy Rígidos Que Se Vea Tosco Como Una Niña Porque Los Movimientos Y Los Ejercicios Son Diferentes De Los Niños Si Se Puede Comprar Zapatos Más Más Fuerte Más Resistente Porque Normalmente Sirve Para Correr Para Jugar Fútbol O sea La Niña Es Una Es Un Cuervo Más Delicado En General Los Pies También Y La Atención De La Niña Va A Tener Los Zapatos También Adecuados Para Ella Que No Resulte Bonito Pero Resulte Común No Solo Es La Comunidad De Pies Sino La Comunidad De La Comunidad Con El Zapato Que Está Utilizado Tengo Casos De Personas Que Conozco Que Desgastan El Zapato Solo De Un Lado De Hecho Veo Todos Los Días A Una Persona Que Padece Ese Problema En El Espejo Entonces Desgasto Yo Desgasto Del Zapato De Una Orilla Nada Más Y Hay Niños Que Padecen Ese Problema ¿Hay Alguna Forma Con Un Zapato De Solucionar Ese Problema Generalmente No Solo El Zapato Sino Es Postural Que Tenemos Que Ayudar Al Niño A Corregir Su Postura Tenemos Que Ayudar A Que El Niño Haga Sus Ejercicios Completos De Espalda En Ciertos Casos Que La Postura No Sea La Adecuada Cuesta Cuesta Mucho Que No Es Es Párese Recto Póngase Bien Sino Muchas Veces También Es Desviación De La Columna Vertebral Como Especialista Podemos Ayudar A Corregir Esa Situación Normalmente Son Posturales Que Cada Quien Tiene Una Postura Diferente En Los Pies Lo Que Se Hay Que Evitar Es Que El Zapato Se Gaste Mucho Sobre Todo Los Que Tienen Un Tacon Rígido Un Tacon Duro Que Se Gastan Mucho Nos Modifica La Postura Y Cuando Nos Ponemos El Zapato Otra Vez Seguimos Modificando Nuestra Postura Con Es Zapatos Entonces Tenemos Que Padres Les Tocan Comprar Bolsón Ahorita Para Para Sus Niños ¿Cuál Es El Bolsón Adecuado O Mejor La Pongo Más Fácil ¿Cuál Es El Bolsón Inadecuado ¿Qué Es Lo Que No Deben Usar Como Bolsón Los Estudiantes Lo Que Se Debe Evitar Con Los Bolsones Es Que El Estudiente Carre Peso Solo Va De Un Lado Es Bolsones Que Van Usadas Así Que Parecen Más Borrales Los Bolsones Que Parecen Más Borrales Son Similares A La Bolsa De Mujer Normalmente Se Están Solo En Un Hombro Entonces Eso Hace Que Nuestro Peso Vaya Solo En Lado Entonces Ayuda Mucho Más Los Bolsones Que Distribuyen El Peso Sobre Ambos Hombros Que Hace Que Se Distribuya El Peso Correctamente Hay unos Que Se Arrochan De Aquí Es Mejor Esto Si Son Mejores Porque Ayudan No Tanto El Bolsón Siempre También Hay Que Tratar La Forma De Cargar Demasiado Peso En La Espalda Los Adultos Vamos Cargar Hasta 100 No Más De 10 Libras Un Niño Tal Vez De 30 Mucho 50 Libras Depende La Moda Y Harían Pensar Que Los Niños Son Perezosos Pero Los Bolsones Que Tienen Rueditas Muy Recomendados Porque Las Rueditas Carguen El Peso Que El Pero Igual La Posición Porque Estamos Hablando De Un Niño En Una Posición Así Jalando Entonces No Es Una Posición Incomoda Eso El Una Buena Postura Así Igual No Que Camine Depende Cada Caso Hablo De Nuestras Comunidades Donde En Chinautla San Raimundo San Ferragut Donde Las Escuelas Les Quedan A Los Niños A Dos Tres Kilómetros Entonces Son Cinco Kilómetros Diarios Al Año Si Esa Posición Y Caminar De 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 Pero Lo Que Tenemos Bien En Claro Es Eso No Bolsones Tipo Morral Y Que Y Que Logren Tener La Postura La Mayor Cantidad Posible ¿Verdad? Exactamente Perfecto Muchas Gracias Doctor Le Agradezco Mucho Su Tiempo Y Le Estaremos Molestando Más Adelante Para Que Nos De Consejos A Los Vecinos Sobre Los Diferentes Problemas Que Hay En Materia De Salud Quiero Practica Para Que Todos Vayamos Teniendo Esa Cultura De Cuidar Nuestra Columna Muchas Gracias Y que Pase Buen Día Agradecemos Agradecemos Primeramente A Dios La Oportunidad De Haber Estado Esta Noche Con Ustedes Esto Es Un Trabajo En Conjunto Aquí Con William Y Mi Persona Para Generar Este Programa No No Tenemos Un Aporte Que Nos Den Para La Realización Del Mismo Y No Significa Que No Se Puede Dar Podemos Anunciar Su Empresa En El Momento En Que Estemos Poniendo Los Anuncios Dentro Del Noticiero Si Usted Tiene Una Ferretería O Una Empresa Donde Nos Quiera Colaborar Con Mucho Gusto Lo Podemos Hacer Gracias Parte De Mi Persona Que Pasen Buenas Noche William A Nombre De Omar Sandoval Y Este Servidor William Mucum Les Agradecemos Por Su Amable Atención Esperamos Contar Con Ustedes En La Próxima Emisión Que Tengan Buenas Noche Buenas Atención 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 Atención